En este vídeo vamos a tratar la programación de Sockets TCP. Vamos a ver cómo un programa se conecta, bueno, cómo se hace o cómo se implementa o cómo se programa un programa que se conecta con otro a través de Internet, usando el protocolo TCP. El protocolo TCP es uno de los dos posibles. La alternativa es el UDP, que es más sencillo porque es sin conexión. La información directamente se envía sin previo aviso y sin establecer una conexión previamente. El protocolo TCP es más complejo y, por tanto, más merecedor de que lo tratemos con detenimiento aquí. El escenario que vamos a dibujar es el de un computador situado, conectado a Internet y ejecutando un proceso, vamos a llamarle proceso cliente, que desea obtener algún servicio, algún tipo de producto que proporciona otro proceso situado en otra máquina, también conectado a Internet, en la cual se ejecuta un proceso servidor que es el que atiende las peticiones del cliente. Ambos computadores están separados, cada uno en una dirección IP de redes diferentes probablemente, y cuando la conexión es estable, cuando la conexión se sostiene, hemos de recordar que cada uno tiene asignado un puerto dentro de la máquina para que el sistema operativo pueda separar, discriminar los mensajes que llegan y saber cuáles corresponden a este proceso que hay aquí o a este proceso que hay aquí, en el caso de este sistema operativo y este computador, frente a los demás procesos que puedan estar ejecutándose, que aquí no se pintan ni se reflejan porque no interesan para la explicación. Para ver cómo se hace esto, hemos de ir por separado, hemos de primero tratar el caso del servidor, que se ha pintado aquí a la derecha para ubicarnos, ya que aquí habíamos enfrentado derecha e izquierda cliente-servidor, aquí a la derecha vamos a mantener al servidor y vamos a empezar viendo que hay un proceso que está en ejecución, está ejecutando instrucciones y este proceso desea al final establecer una conexión con algún cliente o desea al menos ofrecer sus servicios a un cliente que pueda venir y solicitarlos. Este proceso debe utilizar al sistema operativo, como siempre, para implementar, para materializar las comunicaciones porque el sistema operativo es la entidad del computador que gestiona toda la comunicación con el exterior y organiza toda la actividad destinada a enviar y recibir datos por la red, es decir, este podría ser uno de tantos procesos intentando enviar y recibir por internet y el sistema operativo es el que los organiza todos. La manera en la que el proceso va a poder conseguir esto siempre es hacerle peticiones al sistema operativo, hacer llamadas, llamadas es el nombre adecuado, hacer llamadas al sistema operativo haciéndole peticiones concretas y eventualmente entregando datos, parámetros, configuraciones, etcétera, para ajustar la conexión final a las necesidades del proceso. De todas las llamadas que hay, porque hay varias, vamos a empezar con la primera que se debe realizar, que es una llamada que lleva el nombre de socket. Socket es el nombre de una de tantas llamadas que el sistema operativo ofrece a los procesos. Esta es la primera que debe solicitar el proceso servidor de ficheros y esta llamada realmente que hace el proceso servidor de ficheros, pues no es suficiente para que el sistema operativo conozca todo el trabajo que tiene o toda la gestión que tiene que hacer y materialice correctamente esta petición. La llamada socket puede usarse para distintos motivos, distintas funciones, muy semejantes evidentemente, pero en concreto cuando se trata de conexión por internet con el protocolo TCP, el proceso servidor de ficheros debe matizar esa llamada o debe acompañarla de más información, debe entregar unos parámetros que especificen, concreten el tipo de socket que se quiere obtener, entonces se ha de entregar un par de argumentos en esta llamada, el primero debe indicar, bueno ahora veremos que se indica, pero con detalle, el primero debe indicar el tipo de conexión que vamos a hacer y el segundo el protocolo utilizado dentro de esa conexión. Esto que aparece muy claramente reflejado y que se ha explicado aquí, nuestra misión es saber cómo se implementa en un programa, cómo se hace el programa, en este caso en lenguaje C, que materialice esta llamada y se realiza de la manera que tenemos aquí debajo. Lo principal es la llamada socket que tenemos aquí, es una llamada y entre paréntesis vamos a indicar estos argumentos que podemos ver, AF y net, socket stream, son dos argumentos que acompañan a la llamada socket. Y list nfd que podemos ver aquí, que es una variable entera y que escribimos de esta manera así, list nfd igual a socket, esto es la respuesta, esto es la respuesta que obtenemos de esa llamada, el sistema operativo en muchas llamadas debe de entregar algún tipo de respuesta, habitualmente van a ser respuestas del estilo no ha habido error o ha habido un error y el error es este o es este otro, en este caso no es tan simple, pero en cualquier caso lo importante es saber que hay una respuesta. El objetivo de esta llamada es establecer un canal de comunicación con el exterior para en el futuro enviar y recibir datos. Este canal de comunicación con el exterior, desde el punto de vista del programa y desde el punto de vista de lo que es un socket, esta comunicación podría terminar en muchos distintos elementos, es decir, podría establecer una comunicación con un fichero o podría establecer una comunicación incluso con otro programa, otro proceso, distintos tipos de destino de la información pueden ser alcanzados con un socket. Pero nosotros deseamos que sea una conexión a internet y eso es lo que indicamos aquí en este parámetro que ahora ya explicamos con detalle. Esto crea un socket y este socket está destinado únicamente a conexión a internet, concretamente al protocolo IPv4, IPv versión 4. Y este otro argumento lo que nos indica es que vamos a establecer una conexión del tipo establecer conexión, intercambiar información y posteriormente cerrar información. Esto es lo que nos marca el protocolo TCP. Estos dos argumentos y concretamente este segundo argumento. Hasta aquí está completamente explicada esta llamada y es todo lo que tiene que hacer. Preparar un canal de comunicación, prepararlo, reservarlo, casi es más un aviso al sistema operativo de lo que viene que una acción que se puede aprovechar ya. La respuesta que hemos comentado antes aquí, la respuesta entregada por la llamada socket es un número, como podemos ver, y este número lo reflejamos aquí, pero realmente cuando se esté programando este número lo vamos a tener guardado en una variable y el número es arbitrario, no tiene ningún significado. Más allá de que debemos tener distintos números en el caso de tener distintos sockets para poder distinguir unos sockets de otros cuando estemos haciendo un programa que use varios sockets. Entonces lo que hago aquí simplemente es calificar con un número este canal de comunicación que comparten el proceso y el sistema operativo. Vamos a continuar con la siguiente de comunicación que es la llamada bind. La llamada bind se realiza cuando un canal ya está abierto, abierto tampoco, creado, ¿eh? Un canal está creado y la siguiente llamada en este tipo de sockets para conexión a internet de tipo TCP es bind. Bind también lleva argumentos y el primero de los argumentos que lleva es precisamente el descriptor, la variable entera que hemos dicho antes, el descriptor de socket, el número de socket y esto es lo primero que debemos pasarle. De esta forma el sistema operativo cuando sea avisado, cuando sea llamado por este motivo, cuando le sea pedida la función bind, lo primero que va a querer saber es sobre qué socket va a tener que hacer bind. Y esto es lo primero que indicamos aquí. Y lo segundo que indicamos es una variable un tanto compleja, es ciertamente compleja, y aquí se ha respetado parcialmente la escritura real que tiene en un programa en C. Lo que aquí vamos a almacenar es el número de puerto que esta conexión futura en internet utilizará. Aquí es donde indicamos un número, lo hacemos además de esta forma que es un tanto compleja y que no tiene sentido pararnos ahora a analizar esa complejidad en la forma de hacerlo. Esto es más conceptual. Bien, pues aquí indicamos de esta manera el número de puerto que este socket utilizará para distinguirse de los demás sockets de este u otros procesos. De forma que este número que pongo aquí de ejemplo, en este caso el 5000, es el número de puerto por el que este equipo va a estar escuchando peticiones. El número de puerto se indica aquí en esta variable y esta variable es la que se pasa como segundo argumento de bind. El resto de argumentos no tiene tanta importancia y se omiten. A continuación, vamos a utilizar o el proceso va a solicitar la llamada listen. Y es que hasta el momento hemos creado un socket, le hemos asignado el puerto 5000, pero ese socket está cerrado, ese socket no está dispuesto a escuchar peticiones que provengan de otros computadores. Para empezar a escuchar peticiones, a no ignorarlas y a tenerlas en cuenta, se utiliza la llamada listen. De esta forma indicamos en listen el parámetro descriptor de socket, siempre para distinguirlo de otros. Y el parámetro adicional es aquí el número de peticiones que se pueden encolar antes de ser atendidas. Es decir, podrían llegar varias peticiones seguidas al sistema operativo sin que el proceso servidor de fichero sea capaz de responder ante todas y de atenderlas. Por tanto, aquí se va a crear una especie de cola de peticiones listas para ser procesadas por el proceso y aquí especificamos el tamaño máximo. Y la siguiente conexión es accept. Accept es una llamada que es realizada por el proceso servidor de ficheros para aceptar una conexión entrante. El proceso servidor llama a accept con la esperanza de que un proceso remoto se haya puesto en contacto con este puerto, con este computador y a este puerto y por tanto este proceso digamos que está intentando aceptar la petición. Indicamos igualmente el número de puerto que tenemos aquí, lo indicamos y aquí la pregunta importante es la siguiente y es ¿qué ocurre si el proceso servidor de ficheros le pide al sistema operativo que acepte una petición? Que acepte una petición pero todavía no ha llegado ninguna petición. Esta pregunta la voy a repetir. Supongamos que inicializo un proceso servidor, lo pongo en marcha, el proceso arranca, el proceso realiza la llamada socket, recordemos, a continuación la llamada bind, a continuación la llamada listen y a continuación intenta ya procesar la primera petición que llegue de un cliente. Pero pensemos que eso que acabamos de relatar ahora ocurre muy rápidamente y es posible, es posible no, es lo más probable es que no haya ningún cliente que haya intentado ponerse en contacto con nuestro servidor. Piensa por ejemplo que si creas una web, creas una web en un servidor web y pones en marcha el servidor web, lo normal es que nadie se ponga en contacto en contacto contigo en los primeros segundos de vida de ese servidor. Y eso suponiendo que el servidor es un servidor conocido. Si el servidor está pagado muchas peticiones o todas las peticiones que se intenten hacer a ese servidor van a ser rechazadas porque no está el servicio en marcha, pero cuando el servicio se ponga en marcha muy rápido es posible que pase un pequeño tiempo hasta que algún cliente en algún computador quiera ponerse en contacto. Por tanto el escenario más habitual es precisamente el de la pregunta, es decir, es más probable que no haya ningún proceso que haya hecho una petición a este servicio. Entonces, ¿cómo puede ocurrir que el proceso esté solicitando aceptar una petición? Pues bien, el proceso con esta llamada, con la llamada Accept, lo que le dice al sistema operativo es pásame a un cliente que haya hecho una petición y si no hay ningún cliente que haya hecho ninguna petición, si no hay ninguna petición pendiente, suspéndeme, congélame, deténme, quiero parar, no tengo nada más que hacer hasta que no venga una petición. Por ello, esta llamada que se hace desde el proceso servidor de ficheros al sistema operativo es una llamada que habitualmente detiene al servidor, lo deja parado, lo deja quieto y no continúa la ejecución, es decir, la instrucción siguiente a esta no se ejecuta hasta que no venga, hasta que no haya una instrucción, hasta que no tengamos una, perdón, una conexión, hasta que no haya una conexión. Por tanto, siguiendo la secuencia cronológica de eventos que se espera que ocurran, es momento de temporalmente olvidarnos del servidor, olvidarnos tampoco, no nos olvidemos, sino simplemente detengamos aquí la secuencia de eventos y pasos que se dan en el servidor y vamos a estudiar qué ocurre en el cliente, vamos a ver paso a paso lo que ocurre en el cliente. El cliente parte también de un proceso y de una máquina que tiene un sistema operativo gestionando toda la comunicación y todas las conexiones y de la misma forma se tiene que hacer una petición y la primera petición que hace un cliente es la misma que la del servidor. En esto coinciden, en otras cosas no, pero en esto sí. Se hace una llamada para crear un canal de comunicación, también de tipo AFINET, también a internet y también de tipo SOCKSTREAM, también de tipo TCP, de tipo con conexión. Esto crea una conexión y además se devuelve una respuesta del sistema operativo al proceso cliente en forma también de descriptor de socket, un número que identifica un socket por si hubiesen más sockets, poder distinguir unos sockets de otros. Seguidamente, con ese identificador de socket, que aquí lo hemos llamado en esta diapositiva, se llama socketID, con esa identificación de socket, hacemos una llamada al sistema operativo a la llamada CONNECT. Y a la llamada CONNECT le pasamos dos cosas. El descriptor de socket que hemos abierto y con el cual nos comunicaremos y una variable bastante compleja que lleva en su interior especificada la dirección remota a la que queremos conectarnos. SocketID se indica aquí y la dirección remota lo que contiene es una combinación de datos que reflejan la IP del ordenador destinatario de la conexión del otro ordenador y el número de puerto al que se quiere conectar. Y este es el punto en el que este ordenador emite por primera vez en este montaje que estamos describiendo en este escenario, emite un paquete de información, es la primera vez que ocurre, y este paquete de información es emitido por el ordenador cliente y pretende ponerse en contacto con el computador servidor. Y esto lo que hace es que en el tiempo hace que coincida la llamada CONNECT con la finalización de la llamada ACCEP. Piensa que la llamada ACCEP puede haber sido hecha a las 4 de la mañana cuando el computador se ha puesto en marcha o el servicio se ha puesto en marcha y la llamada CONNECT se ha hecho a las 8 de la tarde. Bien, pues a las 8 de la tarde es cuando esta llamada finaliza. Esto ha estado congelado desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y este envío realizado por el cliente con la llamada CONNECT al servidor con la llamada ACCEP es lo que pone de acuerdo a cliente y servidor. A partir de aquí hay un handshake en inglés, un apretón de manos, un establecimiento de conexión en el que se intercambian, entre ellos se intercambian varios paquetes de información para acordar el tipo de conexión que van a tener y establecer un principio en el cual van a mantener una comunicación fiable. Recordemos que el cliente ha enviado un paquete a la dirección de este servidor, aquí no está reflejado, la dirección IP no está reflejada, y al puerto destino, que en este ejemplo era el 5000, es decir, que yendo a la diapositiva anterior, el puerto que estableceremos en esta variable que le pasamos a esta llamada, en este ejemplo, es el 5000. Ello es lo que logra que la comunicación establezca un acuerdo entre este proceso en el puerto que sea, esto es un puerto que aquí no lo hemos hablado, pero es un puerto cuyo número es aleatorio, nos da igual, pero en la parte del servidor sí que es importante reflejar que estábamos escuchando en el puerto 5000. Pues bien, cuando se establece esa conexión y hay ese acuerdo, lo que realmente ocurre, sin que el proceso tenga que pedirlo explícitamente ni nada, es que se crea otro socket, se crea otro socket distinto. El primero lo ha intentado crear el proceso servidor y lo ha conseguido gracias a las llamadas hechas al sistema operativo, pero este segundo socket se crea solo porque hay un acuerdo, una conexión entre cliente y servidor, y este otro socket se crea en un puerto distinto, se crea en un puerto distinto. Y este otro socket, como consecuencia de la llamada accept, todo ello, todo ello como consecuencia de la llamada accept, tiene otro identificador, este otro socket, en este caso aquí he puesto el ejemplo 33, no se ve muy bien, pero está ahí, este otro socket tiene otro identificador y es el que devuelve la llamada accept. Esto es muy importante, no porque hayamos creado otro socket, que parece no es necesario, sino porque el socket original asignado al puerto 5000 va a quedarse libre. Solo se ha utilizado para establecer una conexión, para establecer el acuerdo por el cual intercambiarán más información en el futuro, el proceso cliente y el servidor, pero el intercambio de información se hará en un nuevo socket que se crea automáticamente, y este nuevo socket se asigna a un puerto distinto, y este nuevo socket tiene un identificador de socket distinto. Y ya está, ya está la conexión establecida. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es utilizar esa nueva conexión, fijémonos en la variable con fd que acabamos de recibir, acabamos de inicializar, la vamos a utilizar para pedir, para solicitar envíos y recepciones de información con las llamadas send y receive, o send y recv. Estas llamadas las solicita por supuesto siempre el proceso o los procesos al sistema operativo, y lo que llevan es el socket al que hay que escribir, en este caso es el nuevo socket en el servidor y el único socket en el cliente, entonces creamos o pasamos este socket, pasamos los datos que queremos enviar, o los datos que queremos recibir, no los datos que queremos recibir sino la variable donde queremos dejar los datos recibidos, y especificamos también el tamaño de los datos a enviar o el tamaño de los datos a recibir. Entonces de esta forma, por ejemplo, el emisor, aquí vamos a utilizar este ejemplo, pero a partir de aquí ya hay mucha variabilidad, ya depende todo el intercambio de información, depende del protocolo de nivel superior, depende de los protocolos de aplicación. La información que se intercambia aquí ya no tiene nada que ver con TCP, se utilizan funciones dentro del protocolo TCP, pero la secuencia de intercambios de información no la establece el protocolo TCP, pero la más sensata podría ser esta, es decir, el cliente hace un envío primero y en ese envío indica cuál es su deseo, su solicitud al proceso servidor. El proceso servidor por su parte lo primero que hace es intentar recibir datos, este intento de recepción de datos otra vez va a dejar bloqueado o suspendido al proceso servidor, pero cuando el proceso cliente haga este envío y esos datos viajen y lleguen aquí, estos datos serán depositados en la variable datos, estos datos se procesarán, esto no está aquí reflejado, y más tarde se formará una respuesta y esta respuesta en el servidor se enviará al cliente con la llamada o la primitiva send. Se utiliza la conexión, el descriptor de conexión que tenemos aquí, los datos y el tamaño de datos que hay que enviar, y esto es lo que se enviará de vuelta al cliente, que por su parte habrá intentado probablemente hacer una llamada de tipo red-resave para recoger, para recibir los datos, es posible que esta llamada haya dejado suspendido al proceso cliente, a la espera de que lleguen los datos, pero los datos probablemente llegarán por la respuesta del servidor. Y esto es el diálogo más básico posible entre un cliente y un servidor, que se envían información en las dos direcciones. Es de suponer que, y aquí ya he eliminado parte de las líneas anteriores, pero es de suponer que aquí lo que realmente ocurre es que hay un bucle de intercambio de intercambio de información, porque esto se espera que sea una información o un intercambio de información sostenido en el tiempo, es un programa o son procesos que tienen mucho diálogo durante bastante tiempo enviándose y recibiendo información, haciendo indagaciones o enviando respuestas, etc., cálculos por medio. Entonces podríamos aumentar un poco el escenario anterior, de la diapositiva anterior, e intentar imaginar que lo que hay realmente aquí es un bucle de envíos y recepciones de información y por la otra parte también hay un bucle correspondiente de recepciones y respuestas al cliente. Y esto se puede prolongar en el tiempo mucho, muchos segundos, incluso minutos, no hay límite para esto. Pero en algún momento, en algún momento, alguna de las dos partes, y en este ejemplo voy a suponer que es el cliente, alguna de las dos partes terminará o querrá terminar. Estos while son while que tienen su condición y la condición es pues quizá mientras haya datos que recibir, mientras haya un servicio que ofrecer, mientras haya cuestiones abiertas, pues vamos a seguir comunicándonos con el servidor, pero en algún momento el cliente pues deseará cerrar la conexión y ello pues finalizará el bucle while. ¿Qué ocurre a continuación? A continuación, este proceso hace una petición al sistema operativo de tipo close, de tipo close, pasándole la conexión, el socket que queremos finalizar. Esto lo que hará es dos cosas. La primera es enviar un fin de comunicación a la otra parte. Siempre la comunicación suele iniciar una de las dos partes, es imposible que se pongan de acuerdo para las dos al mismo tiempo finalizar esto. Por tanto, siempre hemos de asumir que una de las dos partes es la que desea finalizar la conexión. En este caso es el cliente nuestro ejemplo, pero es un ejemplo, podría ser el servidor. Y esa finalización lo que hace es que hay otro diálogo entre las dos partes para romper la comunicación. Y esto lo que hace es, en este caso, romper este socket, finalizarlo, liquidarlo, va a desaparecer, va a quedarse libre el socket y el proceso va a perder la capacidad de comunicarse a través de este socket. Y lo mismo va a ocurrir en el servidor, pero ojo, solo va a ocurrir con el socket que se ha abierto para comunicarse con el cliente. El socket primero, el primer socket que se creó para escuchar a posibles clientes, no para comunicarse con ellos, sino solo para escuchar y ponerse de acuerdo, este socket va a quedarse activo. Pero este otro, con la llamada close, tanto del cliente o del servidor, va a finalizar su existencia. Y bien, ya hemos visto todas las primitivas básicas para realizar comunicación utilizando el protocolo TCP. Hemos visto cómo se programa un servidor, cómo se programa un cliente y si ya quieres más detalles, por lo menos, bueno, tendrás que ir a la documentación más oficial, algún tutorial, pero espero que gracias a este vídeo entiendas totalmente cuál es la función, cuál es el procedimiento en el cliente y en el servidor, cuál es el proceso que siguen, cliente y servidor para establecer la conexión y entiendas el fundamento de esas llamadas que se utilizan. En otros lenguajes, estas llamadas son un poco más simples, se han simplificado. En muchos lenguajes la creación del socket, de bind y listen e incluso accept se simplifican o se resumen y se puede ejecutar una instrucción para implementar esas tres o cuatro llamadas. Sin embargo, depende del lenguaje y cuando el lenguaje lo hace más simple es porque internamente se las apaña para llamar al sistema operativo con estas primitivas. En c no tenemos esa simplificación y lo que vemos es lo que hemos explicado aquí, esas funciones. Bien, hasta aquí el vídeo.